Fuerte, fuerte, vamos, que se levante, dale, hey, 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 hey. Nos recibimos al candidato, a viceintendente, fuerte, fuerte el aplauso. Nos recibimos a Rubén del Coral, a Cochita del Coral, hermanos. Bienvenidos. Esta es la costa riojana, esta es la costa mía. Esperen, 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 voy a hacer algo, voy a hacer algo. Ahí estamos, ahí estamos. quiero verles la cara a todos quiero verles la cara a todos yo soy el que más despacio habla así que quiero que la voz llegue bien lejos gracias por estar aquí gracias Marcelo gracias Miguelito gracias diputados por darnos esta esta linda posibilidad de estar en esta lista la verdad que es un honor una honra para mi poder estar integrando este hermoso grupo el grupo que vamos a ganar y yo me animo a decir con más del 80% en todo el departamento Castro Barro fue muy cerca muy cerca de este lugar donde hace muchos años allá por el 81 cuando en unas reuniones políticas el expresidente Carlos Saul Menem me entregaba una libreta y me sellaba como peronista para toda mi vida quiero quiero decirles que lo mejor que me ha pasado en la vida es ser peronista pero el peronismo es pan es trabajo y durante estos 10 años estando en el municipio en una de las áreas más sensibles que es el área de desarrollo he podido ver como gente recibía algo y cambiaba la historia de su vida yo quiero en este día simplemente decirles gracias a ustedes por estar aquí me dicen que no hable mucho porque cada vez que hablo hago lío sobre todo cuando hablo en la radio quiero quiero mucho a esta hermosa costa riojana y creo que cada uno de los habitantes que la componen merecen una vida mejor y si hay algo que que me he propuesto lo he charlado con Marcelo con con los dirigentes con los que hoy estamos con esta linda oportunidad de ser gobierno en los próximos cuatro años es mejorar la salud en la costa riojana lo dije en la radio lo dije en la radio y hoy lo afirmo el día lunes 8 vamos a pedir que cambie al director del hospital queremos una mejor salud en la costa riojana quizás quizás no lo sé es una pregunta que me voy a llevar por muchos años un compañero de Aminga el amigo Álvarez no hubiera muerto si no hubiera tenido que ir a hacerse atender en la rioja en la ciudad capital me contaban hace unos días que una joven por no tener salud en su pueblo tuvo que dar a luz a su hijo en un remis hablaba hace apenas dos días con una tía de Díaz-Brizuela y me decía aquí en la sala no hay enfermera que me venga a ver en Ancullón necesitamos los costeños una mejor vida en lo que es todo lo que respecta la salud merecemos una mejor salud los costeños cuando era muy niño una amiga del barrio salía solía prestarnos su tocadisco y recuerdo que arriba de un ropero allá por el año 76 mi viejo tenía un disco a él le gustaban mucho los tangos y yo me pregunté qué tango era ese y puse a todo volumen ese tocadisco ahí en la casa y empezó la marcha peronista y empecé a cantarlo porque me gustaba y con apenas siete años recibí la primera paliza estábamos en tiempo de dictadura así yo también soy un mártir de la dictadura nunca imaginé que me marcaría tanto el peronismo nunca me imaginé que hoy el peronismo me llevaría a este lugar y yo quiero darle gracias pero hay algo que me duele cuando hablo del peronismo yo tenía apenas trece años cuando andaba en las calles con Marcelo con muchos jóvenes trabajando militando pintando haciendo cosas para llevarle un mejor futuro a la gente y hoy Dios me da la oportunidad de ser vice intendente y les prometo que voy a sacar el consejo deliberante a la calle para que cada uno de los habitantes de este pueblo se constituya en un concejal la democracia merece ser vivida la democracia merece que le demos el lugar que se merece aunque haya muchos tiradores de bombas aunque haya muchos que quieran hoy decirte que lo mejor es la dictadura que vuelvan los militares lo mejor que le pasó a Argentina fue siempre el peronismo este este domingo tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de volver a hacer historia de hacer que revienten esas urnas con votos que lleven la dignidad al pueblo simplemente quiero exponer mi rostro por eso subí a esta camioneta quiero verlos a cada uno de ustedes y quiero que ustedes me vean durante estos días visité muchos hogares les pido perdón a aquellos que no pude ir decidí muchos mensajes y muchas llamadas de teléfono mi número es el mismo de hace 10 años no lo voy a cambiar seguiré siendo el mismo y seguiré atendiendo a todos ustedes durante todos estos años que Dios me los bendiga a triunfar a triunfar y a triunfar el aplauso arriba que se escuchen esos tambores fuerte fuerte este va a ser nuestro futuro vice intendente que va a trabajar en el camino de los concejales el consejo va a estar liderazgo por uno de los del moral claro que sí como ejemplo de nuestro líder Marcelo que no se callen que no se callen vamos 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 levantamos levantamos porque se viene el futuro se viene el futuro se viene nuestro futuro intendente señores vamos arriba 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 porque a partir del lunes a partir del lunes este charco amigo de todos nosotros va a trabajar en posa de nuestras necesidades en el camino de punta a punta en la costa riojana vamos arriba los escucha los escucha señores el micrófono lo tiene nuestro nuevo intendente que va a ser a partir del día lunes este nuevo intendente que ha tenido una escuela impresionante bienvenido fuerte el aplauso para recibirlo Miguel de la Vega señores Miguel de la Vega Buenas noches a todos compañeros y compañeras que lindo verlo como dice Rubén es difícil hacer un discurso después de mi compañero Fórmula quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber asistido sé del cariño que todos acá tenemos a nuestro líder político Marcelo del Moral nosotros venimos transitando en el departamento del 2003 y me llevo a ese tiempo que comenzó Marcelo del Moral en muchas cosas muy importantes cuando llegó Marcelo al poder empezaron los núcleos húmedos para una mejor mejor dignidad para la familia núcleos secos empezaron las obras y el departamento empezó a crecer y le quiero decir a todos los que estamos acá presentes y a los que no han podido venir que vamos a ir en esa misma línea política que nos enseñó Marcelo desde aquel entonces hasta la fecha estamos muy convencidos que este 7 de mayo vamos a ganar va a ganar la costa porque vamos a ir gobernando va a haber más obra va a haber más vivienda va a haber más producción va a haber turismo va a haber todo lo que venía desarrollando Marcelo lo vamos a continuar no se dejen no se dejen engañar vamos a tener gobernabilidad Miguel Rubén y el equipo Marcelo del Moral los va a acompañar desde la provincia a traer más obra más cosas para el departamento compañeros y compañeras les pido de corazón confíen así como confió Marcelo en nosotros que este 7 tenemos que salir a convencer a todos los vecinos que decir decirle que este es el camino que nosotros vamos a seguir trabajando por el departamento vamos a seguir haciendo grandes cosas a nosotros vamos a tener gobernabilidad Marcelo los va a acompañar andan diciendo que no que Miguel va a renunciar que Miguel se va vamos a cumplir los 4 años de gobierno así como me dijo el departamento así como lo ven vamos a terminar juntos por el departamento gracias a todos los quiero del corazón el aplauso arriba arriba este es nuestro futuro señores este es el hombre que va a dirigir a partir del lunes 8 a partir del 10 de diciembre en realidad va a dirigir la rienda de nuestra costa Riojana vamos vamos fuerte el aplauso vamos que no caiga que no caiga que no caiga vamos arriba las manos vamos arriba las banderas arriba las pancartas vamos todos vamos la costa arriba vamos así debemos vamos a demostrar el agradecimiento y el cariño a este chaco que hace más de 20 años que está caminando la costa Riojana llevando soluciones a cada uno de nosotros hay que estuvo acompañando a todos los costeños durante dos décadas señoras y señores arriba vamos arriba que se viene que se viene que se viene nuestro conductor nuestro conductor y compañero bienvenido Marcelo Marcelo del Baral bienvenido al conductor del movimiento bueno buenas noches a todos y a todas saben el cariño y el respeto que tengo por cada uno y por supuesto tenerla a mi vieja a mi lado me llena me llena de emoción y soy un poquito por ahí soy distinto al discurso que hace su buencito hermoso discurso me demoré porque primero que hoy era las 10 de la mañana 11 de la mañana ya vamos con los compañeros me decía tenemos que hacer un acto de cierre pero no quiero hacer un acto de cierre multitudinario con los vecinos sino hagamos un acto de cierre con la dirigencia por eso quiero agradecerle a toda la dirigencia desde Santa Cruz San Pedro Anjuyono Los Molinos Anillaco Aminga Chucky Pincha O Blanca Las Peñas que están presentes es la reunión de los dirigentes los que estamos acá dándole hoy a partir de las 0 horas que termina lo que es la campaña proselitista el acompañamiento a dos hermanos a un hermano del alma como lo considero a Miguel que viene hace muchos años conmigo y por supuesto a mi hermano de San Riqui que es Rubéncito con todos los concejales que saben el cariño y el aprecio que tengo por cada uno de ustedes hoy a la mañana a las 3 de la tarde cuando hablaba con Ricardo que venía de Chilecito le decía me voy a la costa y acordate me dice que esta noche tenemos que estar tenés que estar en un programa de televisión las 10 de la noche así que voy a irme a La Rioja las 10 de la noche pero me dice llevarle el cariño el respeto un abrazo y un beso grande a todos los costeños porque estoy convencido que vamos a sacar el mejor resultado este domingo quiero que la costa de Ojalá como siempre fue que compañeros Ricardo Quintera la compañera Tele Madera tengamos el 85% de los votos para que sigamos construyendo la costa que todos queremos no nos dejemos engañar con esas falsas promesas si es cierto que tenemos muchos contratados es cierto que están cobrando poco cuando me hice cargo en el 2019 del gobierno teníamos 370 contratos hoy tenemos 1.100 contratados quiero llevarle también la tranquilidad la tranquilidad del compañero gobernador a los 99 compañeros que están trabajando en los establecimientos educativos Jalín Infante y Escuela Primaria Secundaria y Escuela Técnica que en los próximos meses vamos a dividir en 3 o en 2 para que los nombremos a todos quiero llevar la tranquilidad a los contratados que están trabajando en la salud pública que no se sientan amenazados tenemos que cambiar el director del hospital merecemos una mejor salud en nuestro departamento no tenemos un médico en el departamento voten este domingo confiados voten con alegría con esperanza vamos a construir las viviendas vamos a construir las viviendas que tienen que ser 30 en la Minga 30 en Anillaco y 15 en Anjullón se vienen muchas obras públicas para el departamento ustedes están viendo el asfalto en la Minga el asfalto en Anjullón tenemos que asfaltar a todas las localidades vamos a hacer viviendas en todas las localidades porque es un compromiso pan, techo y trabajo conectividad agua y energía mejor salud mejor educación que lo dice nuestro compañero gobernador Ricardo Quintela para toda la provincia y aún más teniendo un ministro de obras públicas teniendo un diputado teniendo un intendente un vice intendente los concejales y a Gustavito Fernández que también va a estar en el gobierno de la provincia vamos a traer muchas cosas para el departamento tenemos la gran oportunidad esta elección y estoy convencido estoy convencido porque gracias a Dios gracias al acompañamiento de todos ustedes venimos ganando las elecciones hoy tenemos un grupo magnífico en este sector también está trabajando el sector de Gloria Pedraza que también nos está acompañando por eso también quiero agradecerle el acompañamiento de ella y de todo su sector hoy estuve visitando Chukis conversando con los vecinos teníamos una deuda con la gente de Chukis como es la plaza hoy están haciendo la iluminación el día de mañana por decisión del gobierno municipal de Gustavo con obras públicas ya empiezan a trabajar allá quiero decirles con esto que va a haber trabajo para todos los que hablábamos hablábamos con Ricardo cuando él empezó en el gobierno había 3.000 puestos operarios de la UOCRA en blanco hoy tenemos 14.000 operarios de la UOCRA en blanco eso habla la cantidad de obras públicas es cierto que nosotros hemos perdido dos años de obras públicas en nuestro departamento porque tomamos la decisión con Gustavo Fernández en el tiempo de la pandemia el 15 de marzo del 2020 cerrar el departamento y hemos tenido resultados dígame si no hemos tenido resultados durante todo el 20 donde no hubo un caso de COVID hemos abierto el departamento y hemos tenido problemas cuántos amigos nuestros hermanos nuestros vecinos nuestros han fallecido por el COVID hemos perdido dos años yo no tenía el contacto permanente con el gobernador solo por teléfono porque no me podía ir a La Rioja a gestionar obras porque sabía que si como intendente me iba a La Rioja tenía que estar 15 días en la austeridad no porque si hay intendente no me podía contagiar y he priorizado siempre la salud de nuestra gente y este este 2020 vamos a recuperar ese 2020 y el 2021 lo vamos a recuperar en este 2022 y este 2023 con la obra pública que se viene al departamento ustedes van a ver la obra pública que empieza a generarse a partir de mayo de junio hemos licitado hace poquito la restauración de los caminos vecinales pinchas chuki chuki aminga aminga anillaco anillaco los molinos los molinos anjullón anjullón santa cruz el enripiado y el badé hacer el enripiado hacer los badenes la limpieza de las banquinas la erradicación de los basurales la señalática que lo va a empezar a hacer Raúl su fan vamos a empezar a hacer el colegio secundario como se tiene que hacer no porque han venido dos máquinas que hoy están paradas fíjense la gente de junio se están trabajando se tiene que hacer bien eso no es traer dos máquinas y hacer bulla como hemos hecho lo digo yo como ministro de los públicos y porque traemos el compromiso porque tenemos el compromiso del compañero gobernador de hacer el colegio secundario secundario de de acuñón por eso yo no quiero detenerme más estoy emocionado me gusta estar al lado de ustedes no crean que es fácil estar en la rioja porque se extraña su tierra se extraña el cariño y el afecto de cada uno de ustedes pero sé que deposito mi departamento deposito mi costa en este intendente este vice intendente en todos los concejales y sé que desde el lugar que estoy y que capaz que esté en un mejor lugar voy a seguir ayudando con la costa despido despido de lo más profundo de mi corazón a ustedes como dirigentes que salgamos y sé que lo vienen haciendo para que este domingo ganemos las elecciones como siempre las hemos ganado y sé y les pido a todos los vecinos que me conocen que saben que soy hombre de palabra y que siempre trato de darle una mano y solucionarle a todos no tengo rencor no tengo odio solo tengo el corazón para todos los costeños y me brindo como soy así que confíen confíen en este sector confíen en Gustavo confíen en el Fernandito confíen en Miguel confíen en Rubén y en todos los concejales y por supuesto tenemos un gobernador con un gran corazón un gobernador de lujo como yo siempre digo como es el compañero Ricardo Gitano Quintela de la mano de Tere Madera vamos a ganar esta elección muchas gracias lo llevo en el corazón a triunfar como dice como dice Carlos Ver a triunfar a triunfar a triunfar señoras y señores fueron las palabras de nuestra máxima de nuestro gran amigo y compañero parcero del moral fuerte el aplauso vamos fuerte el aplauso este domingo si señores este domingo vamos a continuar por el camino que nos enseñó gracias